Saludos a todos. Les habla Miriam Arocena. Bendiciones para todos. Déjenme decirles que en el blog oficial de mi esposo, el cual dirige el señor Frank Caner, se puso un mensaje mío y sí es cierto, yo lo autoricé. Pues yo recibí muchas llamadas, yo no sabía si eran buenas o si eran malas, pero eso fue autorizado por mí y le doy las gracias al señor Aldo Rosado, que lo puso en nueva acción a la abeja de Ulisio de la Torre. Si ustedes van a la página del blog oficial de mi esposo, hay una parte de cuando Aldo cumplió 28 años que yo hice un agradecimiento, porque yo no he estado sola, yo he estado con la Casa del Preso, con los municipios, con la Junta Patriótica de California, la de Miami. Es que no quiero decir nombre para los mazones, para no herir a personas. El único comité que existe en este momento es un comité oficial que se hizo hace tres años cuando Eduardo se consiguió el abogado para el Parol, porque él iba siempre solo al Parol. De ese comité nos hemos dedicado a recaudar fondos para los pagos del Parol. Eduardo es el que se comunica con él. También quiero darles las gracias que cuando regresé de ver a mi esposo en las condiciones del estró, el señor Emilio Izquierdo tuvo la gentileza de hacer un desayuno patriótico para mi esposo y vaya, fue un éxito. Gracias, Emilio. Gracias a las personas, a mis ángeles de a pie, que no se olvidan de mí nunca. Quiero darles las gracias y no quiero olvidar nombres, pero gracias a Fabián, que sigue dando un promo todos los días, diciéndolo, dando a conocer el P.O.B.O. Yo también les voy a dar a conocer el P.O.B.O. Es el 83-14-51, Miami, Florida, 33-183. Todos los cheques o moniorden a nombre de Eduardo Arocena, Legal Defensa. Quiero darles las gracias, no quiero que se me olvide nadie, a todos los que me están ayudando, a mis ángeles de a pie y a las personas nuevas que se quieran unir a nosotros solamente para luchar por la libertad de mi esposo. Saludos y mis bendiciones.